HNG, deja, deje, déjeme tú, déjeme tú Y yo no voy a bajarías de buguear, de bugue de mí ¡Vaya a mí me lo confirmo! El arroz con la michuela Me fruto en el hoyo, yo Mientras me doy con el jabón Con la ducha, lo, lo, lo Sí, que sexy, oh, yeah Hola a todos y bienvenidos al canal Bienvenidos a un nuevo vídeo de GTA V Bye, no, 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 no Hoy he venido a GTA a comprarme los coches de la actualización que salieron hace unos días Y bueno, pues yo no he jugado, no he subido El caso es que quiero comprarme el nuevo coche, el Bugatti Chiron Me hemos venido hoy a comprarlo a una sesión online Espero no sufrir mucho y espero que no nos maten Antes de nada me han mandado un mensajito Me han mandado, mira, me han mandado un mensajito Si haces carrera, invítame Invitado estás Y eh, Pablo, joder, joder, joder Simeón busca estos vehículos Si veis alguno de estos vehículos, por favor Llamad a Simeón, gracias Mirad los regalos de Papá Noel Vamos a comprarnos los coches Si me llega, claro Porque no tengo dinerito Oh, catálogo Catálogo Aquí está Estos son los dos que quiero comprarme El Mr. Homet Y el Trufa de Nero Ay, Dios mío, qué caros son La hostia La hostia Pues vamos a comprarnos ¿Cuál los compramos? El trufa de Nero Este es el que yo quiero Oh, lo que arriba había salido impresionante No dispones de pa... ¿Cómo? No tengo fotos Suficientes Bueno, 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 bigotito, 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 bigotito Bueno, pues no tengo dinero suficiente, así que me va a tocar Atracar un banco O algo Atracar algo Atracar gente por la calle A ver, plata uno Salimos a la calle Bueno, estos son mi garaje Que no quiero vender ningún coche Pero bueno, si no me llega Tendré que vender algún coche Bueno, vamos a irnos con este Con este mismo Nos vamos A lo clásico Un coche clásico Para un robot clásico Vamos, 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 vamos Ya estamos en la calle Y vamos a por gente A matar gente Bueno, a matarnos Más bien a robarles Queremos robarles Pero para robarles Hay que matarles Así que Pobrecitos de ellos Van a ser asesinados Aquí Se... Cállate No me llaves Que estoy... Uy Este es el que yo quiero Hola Hola Es un Juggernaut Hola Hola Que tienen mis coches Mira, son de la cría del galgo Son Juggernauts Chicos Acompañarme Vamos A matar gente A robar Señora Lo siento Se le ha caído el café a usted Señora Señora Voy a ir a ser Joder Se le han caído las gafas Bueno 19 19 Hola Que tal Amigos De YouTube Seamos amigos Tal Venid conmigo Compañeros Eso es Seguidme de cerca Venid 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 Espero que me llegue Por favor Aparte Seguidme de medio Polución Atracos Ojo Ese coche Ese El que Ojo 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 Este coche Es el El Pfff Es el El nuevo tuneo Se me bota conmigo Adiós Me voy No cabemos Tres Tío Lo siento Lo siento Te quiero Tío Vamos Vamos Seguidme Seguidme Que ya estamos en la tienda Cuidado Se le ha caído el donut Se le ha caído el donut Señora Ahí tiene usted el donut A ver si ha soltado dinero Si ha soltado dinero Me he quedado bloqueado con el coche Tranquilidad Tranquilidad A ver chicos Con calma Con calma Con calma Con calma Sacamos Sacamos las pistolas Adentro Hola señor ¡Eva me voy a atacarle! El dinero Rápido Corre Corre joder Te rompo todos los lingotazos Dame el dinero Dame el dinero Give me Give me Ojo que en una bala perdida de esas podemos morir Vamos vamos Ya tengo 1891 Ojo Con eso no me va a llegar para nada Nos vamos Nos vamos ¡Ada! Que me disparan Sube compañero Sube Sube Eso es Nos vamos Nos fuimos Nos fuimos Vámonos Vámonos Señor Cuidado Madre mía Tú Pero por Dios ¿Cómo ha salido? Ha salido despedido Dios mío Ha volado como una gaviota A ver A ver A ver Ya se nos ha salido la policía No Aún no La tenemos delante Tranquilo señor policía Dios mío ¿Pero quién es ese otro más en la batalla? Socorro Que vienen a por mí Nos vamos Nos vamos Joder 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 La que se está liando Estamos formando el caos Hola 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 Arriba la mano Joder Arriba Mierda Vaya mierda Con eso no voy A ningún lado A ningún lado Vamos Vamos Que esto es a otro nivel Con helicóptero y todo Aparecemos a Zeus Eleven Vamos Vamos Joder Hola compañero A ver Me das un Wesley De chocolate Y Arriba la mano Jodid Ya mi lera Vamos Joder Vamos Nos vamos Me estás disparando Corre 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 Vale Como veo que así No voy a comprarme en la vida Mi Bugatti Si no Vamos a optar por otra alternativa Nos vamos A echar actividades O las carreritas Nanananananana Fasa Faaan Ja 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 Vamos Como bailo Ole 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 Con mi Torno Color de crew Os vais a enterar Os voy a ganar Necesito el dinero Necesito Lleva ese el chirón Vamos Os voy a dejar ventajita Y voy a pillaros el El robufo Por detrás Por detrás Tiquiti Cuidado Que voy lanzado Chicos Ese el chirón Me lo paso por encima Con mi Oh Impresionante lo que he hecho Pero sigo último Esto no puede ser Aunque es para atrás ahora Subida Subida Estrema A las nubes Carrera Crobática Agencia Zip Online Esta posición Cuidado Niveles Vaso 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 Que no bajo Ay dios mio Estoy hasta nervioso Vamos 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 Tercero Vamos A tope Hay que pasar por ahí No Era troll Madre mía Pero esto es locura Que es Madre mía Ojo Que voy Pablito Te adelanto Cuidado por el exterior No te quiero hacer daño No 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 Me he ido al mierdo Y el otro también ¿Dónde estoy? No puedo arrancar No puedo arrancar Voy Quinto Vamos 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 A ver Que locura extrema es esta Que nos deparará El creador Endemoniado Este Que nos ha creado Esta carrera Tan Trambólica Vamos Por aquí Por el tubo No veo Lo que hay delante de mi Y eso no me gusta Vale Ahora si Ahora si Ahora donde Vas por aquí Seguimos Hay que subir por la tubada Vale Vale Ya lo entendemos Dale Turbo Eso es Perfecto ¿Dónde está la gente? Está tomando por el culo No puede ser esto No puede ser Hay que pillarles Hay que pillarles Uy Esto ¿Cómo es esto? Madre mía Otra vez Estoy en un rimoso Lupinada Y menos mal Que no ha habido explotada Madre mía Le pillo perfecto todo Si, 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 si Tengo que estar recortando Tengo que estar recortando Míralos Ahí están Justo Cuidado con las bolas de bolos No os vayáis a comer uno Ese hace en torno Izquierda, derecha, derecha Izquierda, derecha, derecha Izquierda, derecha Izquierda, derecha Izquierda, izquierda Pasado que me quería dar el cabrón De verdad Cabrón Que tengo que ganar Para ganar dinero Y comprar mi Mi Bugatti Chiron No sé cómo se llama en GTA Me pasa por encima Madre mía Ese no lleva un centón No lleva un avión Vale, 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 vale Tranquilidad, tranquilidad Vamos, vamos Estamos haciendo la acrobática todos Me va a pegar Me va a pegar No estoy viendo venir Me va a pegar Ojo voy tercero Me pega Me va a pegar Ay, Dios mío Sácame de aquí Dios mío, Dios mío ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¡Dios! ¡No! Exploto Ay, Dios mío ¿Qué alguien enderece esto? Me voy Me voy a la guarra ¿Dónde estoy? Por Dios No sé dónde estoy ¡No! ¡Y me va el otro! ¡Socorro! Esto es como un pinball Estoy cayendo como una peonza Vale, vale Perfectido Vale, vale Bueno, 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 bueno No sé cómo ha llegado Pero voy quinto, tío Esto no puede ser ¡No puede ser esto! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Hay que pillar el rebufo Y ganarles la carrera O sea Esta carrera es larguísima Y la he puesto a dos vueltas ¿Estamos locos o qué? Estamos crazy Bueno, me saco 12 segundos ¡Quítate de medio, cabrón! ¡No! ¡No! Por intentar esquivarlo, tío ¡No! ¡Qué cabrón! Me he hecho ahí El boquete El tronquete Y madre mía No he pasado Pero vamos, vamos, vamos ¡Vamos, vamos! Menudo piquete me había formado Tranquilos Me está siguiendo el sexto El último ¡El penúltimo! Contra suscriptores ¡Vuela! ¡Vuela que te vuela! ¡Vuela que te vuela! Vale, 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 vale Lo he pillado bien ¿Ahora qué hay que hacer? ¡Saltar por ahí! Pero madre mía ¡Qué carrera! ¡Qué locura! ¿Qué es esto? A ver El punto estará abajo Digo yo, ¿no? No voy a hacer Transboliqueces Que soy capaz de cagarla Entonces Tranquilidad ¡Más bolos! Esto parece que es un minijuego ¡De bolos! ¡Me llevo uno! ¡Ojo! ¡El bolíngolo! ¡Eh! El chirón está aquí al lado El chirón El chirón Está aquí al lado Desde velocidad con el chirón Me va a pillar Me va a pillar Fijo Cuidado con la curva Cuidado con la curva Amigo Cuidado con la curva Eso es La estás pillando bien Demasiado bien Estoy tirando remufo No me gusta Mierda, 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 mierda Pásame, pásame ya Pásame ya Pásame Pásame No me pasa No me pasa Quiere dar Me quiere dar Socorro Socorro Agresivo Se suicidan y todo Agéter está loca Que viene Que viene Fuera Eso Se ha ido Slagman Vuelta 2 de 2 Y viene Tío Me está pillando todo el remufo No me gusta Ojo, eh No es capaz de pillarme con el chirón y el centro Ojo Que al igual el centro no corre más ¿Para qué hablaré? ¿Para qué hablaré? ¿Para qué hablaré? Amigo mío Pero te paso por encima Porque llevas el centro ¡Cuidado con la curva! ¡Que te monto! Madre mía Madre mía Y se me para ¿Qué tal, amigo? Me quiere joder la carrera Cabrón Vete por ahí Ahí te choques con el tubo Vale, vale Está ahí delante el tercero Al menos hay que pillar al tercero Hay que quedar en el podio Le da ya de bronce al menos Joder ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No te vayas! Uf No sé si me va Madre mía Qué tensión Qué tensión ¡Se trasca la magedia! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Vale, ya me desee el camino Espero no estrellarme mucho Si me estrello va a ser Porque se me vaya el coche Extrañamente O porque me den por detrás ¡Eh! 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 Sí, sí ¡Te digo a ti! Casi me he cogado el tubo ¡Joder! Vale, voy tercero Y está... No, cuarto Pero está ahí el tercero Le voy a hacer el lío ¿Verdas? Y había otro por ahí ¡Verdas! ¡Cuidado! ¡Madre mía! ¡No, no, no, no! ¡No, no! 25 RP por acrobacia trambólicas Es que soy stunter ¡Ojo! Hay otro que se está haciendo El loco también por ahí ¡Madre mía! Estoy bajando perfecto esto, eh Esto es como se baja, en verdad No, como lo veis siempre, eh No, no, no Hay que bajarlo Con la capota ¡Mira este también! ¡Pobrecito! ¡Ahí te quedas, pregao! ¡Y estás del chirón! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ojo, le paso! ¡Like! ¡Eso es Pablo! ¡Dale a like! ¡Dale a like! ¡Estás tardando! ¡Estás tardando a like! ¡Ojo! ¡Me da ya bronce! ¡Ojo, eh! ¡Se viene! ¡Se viene! ¡Se viene! ¡Se viene! ¡Ojo! ¡Ahí está el segundo! ¡Voy a por ti! ¡Voy a por ti! ¡Encima lleva un centorno también! ¡De mi mismo color! ¡Es un crack! ¡Es un crack! ¡Vamos! ¡Y es Pablo! ¡El que le ha dado like! ¿A qué estás esperando? ¡Dale a like! El chirón no me quiere... No sé si es que me quiere dejar ganar para que gane dinero y poder comprarme su coche. ¡Joder! ¡Comprarme el chirón! ¿O es que me quiere joder al final? No lo sé. Estoy un poquito dubitativo ahora mismo. ¡Ay, Dios mío! ¡No! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Joder! ¿Cómo lo ha pasado? ¡Madre mía! ¡Lo han hecho bien los dos y yo soy el que peor! ¡Hala! ¡Y me pasa otro! ¡Venga, alegría! ¡Fiesta! 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 ¡Ojo, ojo! ¡Se dan ahí! ¡Se dan ahí! ¡Mi opportunity! Me los paso por encima. ¡Cuidado! El del chirón me está dejando ganar. ¡No me dejéis ganar, chicos! Aunque bueno, ahora es por una buena razón. ¡Es para conseguir mi chirón! ¡El centorno! ¡Ojo! Pensaba que me iba a dar, ¿eh? Pero a este le puedo pillar rebufo. ¡Ojo, se viene! ¡Alberto! ¡Te pillo rebufo! ¡Alberto! ¡Hay uno que se ha ido! ¡Se ha ido de la carrera! ¡Y va al último! ¡Se ha ido, pobrecito! ¡Te querremos siempre con nosotros! Vale, 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 vale. Me creo que me van a pasar por encima. ¡Ah, no! ¡Sí! ¡No, no, no, no! ¡Vale, perfecto! ¡Voy segundo! El primero está allí. Ojalá el primero pinche la rueda y se quede ahí pinchado. Y no llegue la grúa nunca. ¡Le gane! ¡Medalla de oro! Por ahora voy. ¡Medalla de plata! ¡Oh, juega! ¡Oh! ¡Oh! ¡Yo es que mal he caído! ¡Dios mío, qué cagada! A ver si se comen 3.000 bolas. 3.000 bolos. ¡Y se matan! Ya que estamos, movimos todo. ¡Ojo que vienen curvas! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Perfecto! ¡Vale! ¡Ojo, eh! El primero no le pillo, pero vamos, mi loco. Si está la meta ya ahí. ¡Pero! Vamos a quedar segundos y todo va como tiene que ir. A ver. A ver. ¡Besuda carrera, eh! ¡Qué locura! ¡Qué locura! Con suscriptores. Locura. Ahí está la meta. Espérate. Me está dejando ganar. ¡No, cabrón! ¡Qué troll! ¡Qué troll! ¡Ay, qué troll! ¡Navidad! 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 ¡Ah! ¡Oh! ¡Cuidado! ¡No veis a mí! ¡Mira! ¡Villancico! Este es el coche que quiero. ¡Y no pares la canción! ¡Qué es Navidad! ¡El villancico! Bueno, chicos. Con las carreras veo que tampoco me va a dar para comprarme. ¡Ay, ay, ay! ¡Que me va a dar! ¡Cuidado! ¡Voy a esconderse! ¡A cubierto! ¡Corran! ¡Corran! ¡Dios mío! ¡La policía me quiere! ¡No! Bueno, a ver. Lo que os he estado diciendo. Veo que con carreras tampoco voy a poder tunearme entero. ¿Qué ha pasado por ahí? ¡Dios mío! ¿Qué ha pasado por ahí? ¡No voy a poder tunearme el chirón! ¡Hola! ¡Hola! ¿Pero usted por qué me atropella? Pues venga aquí. Se ha gustado el coche. ¡Me llevo su coche! ¡Ale! ¡Gracias por el coche! Voy a venderlo. ¡Adiós! ¡Cuidado, señor! ¡Dios mío! ¿Pero por qué todo el bote se me cruza en medio? ¡Madre mía! ¡Ha petado todo! ¡Corre! ¡Entra! ¡Entra! ¡Que no lo van a petar! A ver, quiero vender este coche robado. Solo 2.300. ¡Qué mierda! Así tampoco voy a ninguna parte, tío. Así no. A ver. ¡Super 3 de velocidad! ¡Chirón! Contra normal. Adder normal contra Adder... Nuevo. 3, 2, 1. ¡Móntate tú también! A ver. Venga. ¡Super 3 de velocidad! ¡D! ¡Adiós! ¡Super 3 de velocidad! ¡D! El nuevo Adder y el antiguo Adder. En 3. A ver, por favor. 3, 2, 1. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pero no te pares! ¡Por que te pares! ¡Madre mía! ¡Vaya fail! ¡He ganado! ¡Super 3! ¡El más rápido del antiguo! Bueno, no. En verdad, no. Un poco fail este Super 3 de velocidad. Hoy es un día triste en GTA 5. Hoy ha llegado el día en que tengo que vender algunos de mis coches. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Nooo ¡Hala! ¡Ya me ha rematado el coche! Jejejeje Música Creo que ya tengo suficiente dinero como para comprarme el chilón A ver, a ver si puedo Tiki, 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 ¿qué pasa? A ver, Nis Catálogo A ver, el chilón Trufa de enero se llama Y yo todo el rato chilón, chilón, chilón Si es que no, siempre lo voy a llamar chilón Siempre, da igual que se llame Trufa de enero, me acordaré siempre De chilón ¿Dónde lo quiero? Lo quiero En Tinsel Towers ¡Hijos, seguirme! ¡Que nos vamos en el helicóptero! ¡Venir, venir! ¡Venir! No tiene pito, no puedo pitarte ¡Sube! ¡Que nos vamos en el helicóptero! ¡A Benis! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¿Dónde está Benis? ¡Venir! Cuidado No nos choquemos con nada Y la liemos Vale 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 ¡Aparcao! ¡Perfecto! ¡Hay haters en la partida! ¿O qué pasa? ¡Me cago con la leche asqueroso! Estaba esperándonos a que llegásemos Esto no puede ser ¡Ron! ¿Qué quieres, tío? Da igual No quiero saber nada de ti Quiero Mi trufa de enero Vale Voy a intentar llamarlo ya Trufa de enero Y no chilón Voy a intentarlo, eh Pero no prometo nada A ver ¡Berryweather no! ¡Pero joder! ¿Dónde? 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 Vamos al compás, eh El pito y el dónde ¿Dónde está el trufa de enero? Trufa de enero Aquí está Nero Va en camino Vamos, Nero Vamos, vamos Vamos Besitos de chocolate Para todos Joder ¡Sí! Ahí está mi trufa de enero Ahí está Míralo Qué bonito Es Qué bonito Qué bonito Qué bonito Qué preciosidad Tengo el trufa de enero Cuidado que te atropellan Compañero Y ahora vamos A intentar Tunearlo ¿Vienes o no vienes? Pollo, cabeza, pollo Ven, ven, ven Nos vamos con los trufas de enero De fiesta Vamos a tunearlo A ver Si conseguimos Que no nos maten Los haters Vale, creo que no hay nadie En el taller mecánico Vale, 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 vale Vamos por aquí Cabrón, pero no te cruces De verdad Esto es una cosa Lleno de haters esto Vale, vale, vale Estamos aquí Me lo voy a tunear Contigo, dentro O sin ti ¿Quieres entrar conmigo O no? Pues entras conmigo Forzado ¡Hala! Ya estás dentro What you want you want Trufa de enero ¡Súper! Reparar Mejora ¡Oh! 574 1750 dólares Es la mejora Madre mía Espero que merezca la pena Por Dios Mejorar ¡Oh yeah! ¡Madafaka! Está guapísimo Está guapísimo Esto es un chirón En condiciones Joder Vale, vale Me gusta Madre mía El blindaje ya a 47.000 Vamos a ponerlo Porque no me fío de nadie Los frenos De carreras Para choques A ver Frontales A ver Esto Está ahí Color negro En color Primario Color secundario Y en fibra de carbono Pues yo creo que está clarísimo Fibra de carbono Y en atrás Pues en color Uy, 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 uy Esto, esto cambia, eh Negro O color principal Yo creo que color principal, eh Color principal Para que resalte un poco por ahí abajo Si lo cago mucho Por favor Decidme en los comentarios Tal como siempre A ver ¿Qué es esto? Eliminar canars No, los canars molan Canars de principal O canars de secundario De secundario Esto sí de secundario Más Ya no hay más para choques Chasis Las puertas A ver las puertas Oh Mola eso Color secundario O de carbono Uf, de carbono mola Pero así también mola bastante En color principal Ojo, eh Ojo 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 Color principal o carbono Color principal o carbono Color principal o carbono Carbono principal, 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 principal Carbono Ya está Decidido Guardabarros Sin respiraderos Con respiraderos De serie Sin respiraderos no mola, tío Mola más con respiraderos Pero ¿Qué cojones le quita a los respiraderos? Eso es No, hombre No, tío No Bloque de motor A ver Oh, por ahí fuera Vale, naranja Color secundario O fibra de carbono Oh, 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 oh No puedo girar la cámara para verlo No puedo, no puedo, no puedo Pues yo Mira, así lo veo un poco mejor Lo voy a dejar Del color, eh No lo voy a tocar eso tampoco Oh, oh Ajo a usted de motor Esto al máximo EQ nivel 4 Joder, nos estamos quedando pobres Pobrísimos Escapes A ver, tiene 4 tubos de escape Vale Vale, le cambia lo que es Eh, eh Lo que rodea al tubo Vale Estos me gustan más Oh, y este Uf Me gustan más los dobles estos, eh Me gustan más los dobles Los dobles de carbono Eso es Dobles de carbono Ahí está Explosivos, no La calandra A ver la calandra Me gusta más normal Que con el color primario Con el secundario O de carbono De carbono Clarísimo A ver Accesorios para capo Que le quita Le quita las cosas esas Los puntitos No me gusta Que le quiten los puntitos Vale Cierre negro O cierre de carbono Pues claramente Uf Es que me gusta más así En horizontal que en vertical, eh Las cosas como son Panel de carbono O no Nah Si o no Si o no Si o no No sé, tío La verdad es que así me encanta O sea, así ya está guapísimo el coche Y así también está muy guapo Las cosas como son Pero Uf Estoy dudando mucho No Estoy dudando Uf Uf Por ahora lo voy a dejar así Normal No lo voy a poner Por ahora el carbono A ver Musical en bucle Quiero 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 Este Este es el que quiero yo Este es el que quiero Vale, vale, vale El interior La cabina Oh Dios mío Pero si parece el coche fantástico Pero que cojones es esto, tío Esto es demasiado, eh Y a ver, este Madre mía Esto es demasiado Parece un puto caza F-14 Estamos locos, tío Las puertas A ver, pero Vale Lo vamos a poner aquí Mazo deportivo O sea, mazo deportivo Como si fuera de carreras Por dentro O eso parece que lo vamos a poner así Vale Eeeh Jou, jou, jou Jou, jou, jou Asientos de carbono, eh O sea Esto tiene que ser incómodo Por cojones Bueno, vamos a poner el carbón Hemos dicho que lo vamos a poner de carreras todo Pero lo ponemos de carreras todo Volantes A ver Volantes, volantes, volantes A ver, el más caro Que suele ser El más potencioso Y el que Supongo Que será más de carreras Míralo Con los botoncitos Pero A ver Este también tiene muchos botoncitos Este con el color naranja Me gusta Este con las levas Me gusta Ojo a este, eh De fórmula profesional Ojo al trombón Voy a coger Este que tiene levitas Pero el negro Este De rally Clubman El coche Como estáis viendo Está quedando muy de rally Con los asientos de carbono Con todos los botoncitos esos Está quedando muy de rally Todo Impresionante Color de la luz Que luz A la de ahí dentro Pues vamos a ponerla Roja o naranja Quiero el coche Naranja Pero no sé que colores habrá Amarilla Uf, amarillo me gusta, eh Amarillo me gusta Amarillo, amarillo, amarillo Amarillo, amarillo Amarillo, amarillo Amarillo, amarillo De carrera, no Amarillo, amarillo Este Amarillo Jaula Antivuelco Ojo, ojo Uf De color principal Color principal Pero vamos Luces Cámara Y acción Luces de xenon Clarísimo Los kits de neón Vamos a ponerle Todos Los kits de neón Todos Delante, atrás Y laterales Y luego ya Le cambiamos el color Que luego se verá En función del color del coche Chicos Gracias por haber visto el video Suscribiros si no lo estáis Dan a like Joder, no me jodas el coche Cabrón Y hasta la próxima Adiós Hold up Swirl